El Roozón es un robo, que están con los trozos. Andrés, amigo, que alguien está contigo. Andrés, amigo, Andrés está contigo. Andrés, escucha, campeche está en tu lucha. Si se puede, 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 si se puede. ¡Persilante! 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 Vamos a ver, El Salvador. ¡Eso es un gobierno! ¡Eso es un gobierno! ¡Eso es un gobierno! ¡Vamos a ganar el campeonato de la presidencia! 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 ¡Vamos a hacer rápidamente la presentación de las personalidades que nos acompañan a todos nuestros candidatos! ¡Vamos a ganar el campeonato de la presidencia! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar el campeonato de la presidencia! ¡Vamos a ganar el campeonato! ¡Vamos a ganar el campeonato de la presidencia! 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 El actual candidato debe dejar a su mujer como alcaldesa, escuchen, debe dejar a su mujer como alcaldesa, no hay que votar por el pan, porque en cuanto a creerle, que la izquierda debe engañar, les pido con un saludo para todos ustedes, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias Alberto, muchas gracias, miren, ya todos queremos oír, escuchar a López Obrador, por favor, que todo el mundo baje las banderonas, por favor, así como lo hicimos en el Carmen, recuerden que yo estoy también en el Carmen, todo el mundo quiere escuchar y quiere ver, para que en todo lo que tengan, y vamos a poner mucha atención a este importante mensaje, amigas, amigos. Me da mucho gusto estar de nuevo en Campeche, me siento como en mi tierra, como en mi agua. Estamos cerrando ya la campaña por la presidencia. Ayer, ayer, por la mañana, estuvimos en Mérida, y por la tarde, como esta hora, en Cancún, Quintana Roo, hoy, al medio día, en Querétaro, y ahora con ustedes, aquí en Campeche. Donde quiera que vamos, está la gente, en pie, en lucha, por la justicia y por la democracia. Estamos a unos días de consumar la hazaña de iniciar la transformación de nuestro país, a unos cuantos días. El primero de julio va a ser un día histórico, porque no se trata de cualquier elección, no es nada más de elección del presidente de la República, de diputados y a los senadores de autoridades locales, ese día los americanos vamos a decidir sobre el futuro de nuestro pueblo y de nuestra nación. Y solo hay dos caminos. Somos cuatro candidatos a la presidencia, pero tres candidatos, dos hombres y una mujer, yo digo de manera respetuosa, representan más de lo mismo. Y el que les habla, junto con ustedes y millones de mexicanos más, representamos la posibilidad de un cambio verdadero. Así están las cosas, de claras. Una de dos, o más de lo mismo, o un cambio verdadero. Más de lo mismo, aunque ya se sabe y se parece, significa más corrupción, más injusticias, más desempleo, más inseguridad, más violencia. Ahora, cambio verdadero, y ese es el acuerdo que vamos a tomar todos los mexicanos. A eso voy a llamar, a eso voy a convocar a todo el pueblo de México, a que juntos erradiquemos, terminemos, acabemos con la corrupción imperante en nuestro país. Si les preguntan qué es el cambio verdadero, pueden contestar así. Es cortar de tajo con la corrupción que tanto ha dañado a Campeche y al país. Nada ha dañado más a Campeche y al México que la deshonestidad de sus gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Y eso fue también lo que produjo esta crisis de inseguridad y de violencia. Por eso vamos a terminar con la corrupción. Tengo convicciones, tengo ganas de hacerlo, tengo autoridad moral y no me va a temblar la mano. Bueno, se va a acabar la ratería. Y esto nos va a beneficiar a todos. Porque debido a la corrupción no hay progreso, debido a la corrupción no hay empleos, debido a la corrupción no hay bienestar, no hay educación, no hay atención a los jóvenes. Entonces, vamos a terminar con la corrupción. Siempre he venido diciendo que no hace falta quitarle a los ricos para darle a los pobres. Que hay presupuesto suficiente, que es dinero de todo el pueblo. Pero ese presupuesto, la mayor parte de ese dinero siempre se queda arriba. Presupuesto de este año es de 3 billones, 700 mil millones de pesos. Si se dividiera ese dinero que es de todos en partes iguales, por poner un ejemplo, alcanzaría para entregar 11 mil pesos mensuales por familia. Y les dejo de tarea que hagan la cuenta. Eso lo tenemos que saber bien. Muchos no saben de cuándo es el presupuesto, no porque no quieran saberlo, sino porque no se garantiza en nuestro país el derecho a la información. Pero, repito, son 3 billones, 700 mil millones. Y somos 28 millones de familias. Si se hace la división, correspondería a 11 mil pesos mensuales por familia. Y eso no sucede. A la mayoría de la gente, a la mayoría del pueblo, solo le entregan migajas. Y eso, como en esta temporada que necesitan los votos, es cuando empieza la repartidera de despensas, materiales de construcción, chivos, borregos, cerdos, cuercos, marranos, cochinos. ¿O no están entregando ya ahora migajas que necesitan los votos? ¡Sí! Entregan hasta tarjetas. El Estado de México, una tarjeta que se llama La Efectiva. Mi Estado, aquí en Damasco, cercano al campeche vecino, al campeche están entregando una tarjeta que se llaman La Choca, donde le dicen a la gente que se inscriba y que le van a dar programas. En el Estado de México se inscribieron en La Efectiva, en esa tarjeta, un millón ochocientos mil ciudadanos. Y hasta ahora están esperando que regresen. Los engañaron firmemente. Por eso tenemos que decirle a la gente que ya no estamos paradigmas, que el pueblo ya no está paradigmas. El pueblo lo que necesita es justicia y va a haber justicia. vamos a ahorrar por no permitir la corrupción trescientos mil millones de pesos desde el primer año y otros trescientos mil millones los vamos a obtener porque se van a terminar los lujos en el gobierno. Dicen que no me salen las cuentas, las tengo bien hechas. Lo que pasa es que no les gusta porque vamos a aplicar lo que decía Juárez. El funcionario público va a tener que aprender a vivir en la justa medianía. Ya no van a haber sueldos de doscientos mil hasta de seiscientos mil pesos mensuales para los altos funcionarios públicos. Y aquí quiero aclarar el ajuste va a ser arriba en la punta de la tiránide. No le vamos a quitar sueldos. No se les va a bajar los sueldos a la mayoría de los que trabajan en el gobierno que dicho sea de paso, ganan muy poco. No se les va a bajar. El sueldo a los maestros, a los médicos, a los policías, a los soldados, a los burócratas. No. Esos ganan seis mil, ocho mil, cuando mucho, diez mil pesos al mes. Vamos a bajar arriba de los cientos mil pesos mensuales a seiscientos mil pesos. Ahí es donde vamos a cortar ese copete. Vamos a descopetar. Y voy a predicar con el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el que actualmente ostenta la presidencia de la República. Vamos a ahorrar porque ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. que se hacen la castiguncia plástica, se dan su planchada a costillas en el año. Ya no va a haber cajas de ahorro especial. Ya no va a haber viajes en aviones, en helicópteros particulares para trasladar a políticos, altos funcionarios públicos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a poner orden en todo esto. Así es que vamos a tener dinero para el desarrollo del país, para que se impulsen las actividades productivas. necesitamos sacar adelante a México, levantar a México con producción y con trabajo. Con ese dinero es que vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a cambiar la política agropecuaria. Ya no vamos a seguir comprando lo que consumimos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Vamos a lograr la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria. Y esto va a implicar apoyar a productores ejidatarios, pequeños propietarios. Vamos a apoyar a agricultores, a ganaderos aquí en Campeche. Como ustedes saben bien, se ha venido abajo toda la actividad productiva en el campo. La agricultura. Aquí en Campeche se producía mucho arroz y ahora estamos comprando el 80% del arroz que consumimos se compra en el extranjero. Vamos de nuevo a comentar el cultivo de arroz en Campeche y también los cultivos de maíz, de frijol, los cultivos de plantación. Vamos a reforestar Campeche. Vamos a sembrar muchas hectáreas de árboles manerables en Campeche. No sólo con propósitos económicos, sino también con propósitos ecológicos. Vamos a impulsar mucho la actividad ganadera. Ustedes también se han dado cuenta de cómo se ha venido cayendo la ganadería. Antes muy ufanos los ganaderos decían que ganado venía del verbo ganar. Y ahora ya no hay nada de eso porque se abandonó por completo la actividad productiva. Vamos a impulsar mucho la actividad pesquera en Campeche. vamos a sacar adelante a Campeche con producción y con trabajo. Ese es el propósito que tenemos porque sólo así vamos a poder vivir en paz. ¿Por qué tenemos esta crisis de inseguridad y de violencia? Porque no se generan empleos, se abandonó a los jóvenes. ¿Y qué está sucediendo? que muchos han tomado el camino de las conductas antisociales. Vamos nosotros a ir casa por casa apuntando a los jóvenes, inscribiendo a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio y así vamos a serenar Campeche y vamos a serenar todo el país. aquí también les digo se va a apoyar a la pequeña a la mediana empresa al pequeño al mediano comerciante que no se apoya que al contrario se les hostiga aquí aprovecho para informar que vamos a quitar ese nuevo impuesto llamado IECU no van a aumentar los impuestos no necesitamos aumentar impuestos aumentar el IVA como lo está insinuando el candidato del PRI y Peña Nieto nosotros vamos a financiar el desarrollo combatiendo la corrupción repito y terminando con los lujos en el gobierno vamos también a garantizar que los combustibles sean baratos vamos a bajar el precio de las gasolinas de quise del gas de la luz ahora también están diciendo que eso no se puede si se puede bien sencillo todo es cuestión de terminar con la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad también se le ha aportado mucho a la nación de aquí es donde se extrae la mayor cantidad de petróleo que se produce en nuestro país y todo ese petróleo se va al extranjero se exporta como petróleo crudo como materia prima ya no va a ser esa la política de Pemex ahora le vamos a dar valor a el mercado en México en Campeche a la materia prima se van a construir cinco grandes repinerías y una de esas repinerías se va a hacer en el estado de Campeche y va a haber carajo y así vamos a abaratar el precio de los combustibles vamos a cambiar la política petroler y se va a terminar con el negocio que tienen unos cuantos que compran la gasolina en el extranjero ¿saben cuánto se compra de gasolina en el extranjero? 500 mil barriles diarios ¿cuánto significa esa compra al año? 30 mil millones de dólares ese es el negocio que tienen por eso no quieren construir las repinerías por eso desde hace 30 años no se construye una nueva repinería en el país solo hay 6 Estados Unidos tienen 148 repinerías en Japón que ni siquiera tienen petróleo tienen 44 repinerías y aquí por la corrupción por ese negocio de la compra de la gasolina en el extranjero no se construyen las repinerías por eso va a cambiar la política petrolera y dentro de unos días ya me van a tener que entregar toda la información y se va a terminar con ese negocio eso tengo campecha a decirles que tengan confianza si sabemos lo que se tiene que hacer tenemos también experiencia más que en otras cosas en el desarrollo social yo llevo 35 años luchando por la gente humilde por la gente pobre desde que salí de la universidad me dediqué como director del instituto indigenista en Tabasco desde 1997 a trabajar en comunidades sé cómo organizar a la gente para mejorar las condiciones de vida las condiciones de trabajo siempre he trabajado en esto he atendido a todos he escuchado a todos he respetado a todos pero siempre le he dado preferencia a la gente humilde a la gente pobre y así voy a seguir actuando por eso les sigo aquí en Campeche que se padece de una paradoja de una contradicción que Campeche es un estado rico con pueblo pobre un estado petrolero con pueblo sin dinero y les digo que ya no va a haber hambre en Campeche que ningún campechano ningún mexicano va a padecer de hambre que vamos a garantizar el derecho del pueblo a la alimentación que vamos también a que todos tengan una pensión los adultos mayores todos van a tener una pensión mensual de mil pesos ese programa 70 y más entrega mil pesos cada dos meses también es por nosotros pero lo copian mal y no lo hacen de buen corazón vamos a que todos tengan una pensión mensual los adultos mayores de mil pesos esto va a ayudar también a pensionados a jubilados del liste del seguro porque se va a entregar por parejo adultos mayores del campo y adultos mayores de la ciudad y también los pensionados y jubilados van a recibir este apoyo vamos también a apoyar a personas con discapacidad todos los discapacitados van a tener una beca una pensión mensual vamos a apoyar a madres solteras se va a impulsar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares aquí quiero dejar en claro el campeche que se oiga bien que se oiga fuerte dan bien el agua nada más les digo una cosa ¿nos mojamos sí o no? ¡Sí! ¿cómo no va a pasar nada de los mojamos? y nueve y nueve y nueve y el pueblo no se mueve aquí quiero decir a los maestros de campeche yo recuerdo que los maestros venían a formarse aquí a campeche maestros de Tabasco a Sanchacán a la escuela normal de Sanchacán les digo a todos los maestros de campeche de que ya el de Esther Gordillo no va a manejar la educación en el país vamos a apoyar en todo lo relacionado con la salud atención a medicamentos gratuitos por eso les digo amigas amigos de campeche tengan confianza va a haber justicia para eso es esta lucha les digo con mucha claridad no me mueve la ambición al poder por el poder ni la ambición por el dinero lo que quiero es representarles como ustedes se merecen les voy a representar con mucha dignidad y no les voy a fallar no voy a traicionar la propuesta del pueblo de México nos vamos a volar para triunfar el primero de julio nos vamos a ayudar a convencer a más gente nos vamos a ayudar a orientar a la gente para que no venga su moto nos vamos a ayudar a cuidar las casillas para defender su moto eso es más importante una recomendación una última recomendación no hay que leer a los privistas a los panistas de Campeche como enemigos porque no es con ellos el texto que quede muy claro no es con los privistas los panistas de Campeche de abajo los ciudadanos con los que tenemos diferencias problema está arriba los privistas los panistas de Campeche como los perrinistas los del movimiento ciudadano los petistas como toda la gente está padeciendo de la crisis está desesperada la mayor parte del pueblo está sufriendo por eso no nos peleemos abajo aquí no está el problema el problema está arriba es un régimen que oprime a todos que aplasta por parejo si no hay trabajo se afecta a todos si sube la gasolina cada vez que hay un gasolinazo queda por parejo si hay violencia afecta a todos los grandes y graves problemas nacionales afectan a todos los mexicanos hay un gobierno que solo representa al 1% de los mexicanos el 99% de los mexicanos está en el abandono no tiene representación por eso no nos peleemos aquí abajo además les informo seguramente ya ustedes lo han venido constatando muchos priistas me han dicho soy de PRI pero voy a votar por ustedes el primero de julio muchos panistas me han dicho lo mismo soy del PAN pero voy a votar por ustedes el primero de julio ¡Vamos! todos juntos a salvar México recuerden que el objetivo principal que tenemos es lograr el renacimiento económico social y moral de México ese es el objetivo superior y en ese propósito hay cabida para todos mujeres y hombres de buena voluntad esa es la recomendación que quiero dejarles aquí en Campeche también decirles que así como ustedes me apoyan me respetan y le quieren así les quiero yo esta no es una relación fría utilitaria entre ustedes y un político un dirigente ¡no! eso tiene que ver con afectos con cariño lo que decía ese gran poeta José Martín amor como amor se paga por eso les repito que hay la confianza paisano les va a dar mucho gusto aquí en Campeche no sé de que se va a tener un presidente de la república del sureste o no tienen un presidente de la república del sureste el sureste se ha quedado siempre abandonado rezagado va a tener si uno recorre la república va a los estados del centro buenas carreteras de todos lados en el norte lo mismo buena comunicación buenos servicios de educación de salud hasta el internet aquí en el sureste ya la masa hay internet solo hay teléfono celular en las ciudades sale uno un poco adentro afuera ya no hay señal eso se va a terminar vamos a comunicar a todo Campeche hasta las comunidades más apartadas va a haber internet va a haber comunicación ya le toca al sureste de la república muchas gracias miren está lloviendo fuerte pero aquí están ustedes que viva el pueblo de Campeche que viva el Campeche viva México 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 Gracias por ver el video